Hola, soy Claudia Hurtado, soy pediatra y hoy vamos a hablar de tres tips para prevenir enfermedades en los pequeños. El tip número uno es que los niños deben de tener una alimentación adecuada. ¿Qué significa esto? Que debe de predominar en la dieta verduras y frutas. Por lo menos deben ser cinco al día, por lo menos entre verduras y frutas. Lo ideal es que fuera en cada comida, pues que tengamos este grupo de alimentos. Para prevención de enfermedades infecciosas, pues las frutas que deberían de incluirse o las verduras, pues son todas las que tengan colores naranjas y amarillos, porque tienen vitamina C, tienen otras vitaminas como vitamina D que ayudan justo a que los bichos no tengan esta actividad infecciosa en los niños. Otra es también consumir agua de una manera adecuada. Entonces, nuestros niños menores de un año deben de consumir, bueno, pues en los primeros seis meses no está indicada el agua, pero después de los seis meses pueden ya empezar a dar probaditas una o dos veces al día. Pero ya después del año, los bebitos deben de consumir por lo menos dos a tres vasos al día, por lo menos, de agua. Y otro de los tips, bueno, pues es que tengan una buena higiene. Esto significa que hay que ser muy, muy cuidadosos en los niños de hay que lavarse las manos antes y después de ir al baño, cada que lleguen de la calle para que esto nos ayude, pues justo solo con el lavado de manos a prevenir enfermedades, incluso como virus de la influenza que justo en algunas épocas es mucho más frecuente. Y tres, bueno, pues podemos ayudar también con el uso de probióticos, que estos son vacilos o son bacterias que ayudan a tener una respuesta inmunológica adecuada y nos pueden ayudar en algunos casos, sobre todo de infecciones respiratorias y infecciones diarréicas.